El Centro Penitenciario La Magdalena será el piloto para iniciar el trabajo de reconciliación, desestigmatización y resocialización de la población carcelaria con el proyecto de Segundas Oportunidades que estará realizando de la mano de la Fundación Acción Interna. Las Segundas Oportunidades es un proyecto que va a tener en Popayán con el apoyo de la Fundación Interna de Giovanna Bamón tres grandes frentes de trabajo. Uno, apoyo jurídico para llevarlo a las personas que están en las cárceles y necesitan de esa asesoría profesional. Vamos a darla con articulación de la Fundación Interna. Dos, en educación la alcaldía a través de los fondos que tiene y un nuevo proyecto va a auspiciar que las personas que están en la cárcel y las que son pospenadas puedan terminar su bachillerato. Algunos, inclusive, están en el analfabetismo. Vamos a trabajar muchísimo por superar alfabetismo, por terminar bachillerato y también por auspiciar y financiar estudios técnicos y profesionales. Y tres, un renglón muy importante, emprendimiento, tanto para las personas que están en la cárcel como las que han salido, penados y pospenados. Ese es un ejercicio en el cual la Fundación Interna nos va a dar transferencia de conocimiento, nos va a dar su ayuda. Vamos a estrechar entre la alcaldía y esta Fundación, estos tres ejes de trabajo que en principio, y digo en principio porque aspiramos a hacer otras actividades, van a ser las que desarrollaremos en conjunto con la Fundación Interna que preside Joana Mamón.